Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al avance del capítulo 83, Exatlón, Estados Unidos, Domingo Duelo de Eliminación. ¿Quiénes creen ustedes que podría marcharse de esta competencia? Ya sabemos que el equipo es del rojo y que tiene que ser una de las participantes. La amenazada es Kenya Enríquez, quien tiene el menor puntaje del equipo de las mujeres. Lo que tenemos es una información muy clara de la reina de los spoilers. Y es que ella nos ha dicho que el domingo ganan los azules la sobrevivencia. Aparte de ganar los azules la sobrevivencia, las chicas que van a duelo de eliminación realmente terminan siendo Yamilet y Alejandra, pues Kenya Enríquez se termina lesionando. Lamentándolo mucho, esta no puede ir a duelo de eliminación como le correspondía ir. Así que tiene que tomar el duelo las otras dos participantes que no tienen muy buen puntaje. En esta ocasión lo que nos cuentan es que realmente Kenya va a salir eliminada. Pero esto va a ser también en parte por lo que le ha sucedido. Aparte de salir lesionada, Hexatlón lo va a tomar como una eliminación. Y continuará en la competencia Yamilet y Alejandra. Esto es lo que nos ha llegado. Tenemos información de primicia de la reina de los spoilers que sabemos que casi siempre toda su información es totalmente acertada. Así que lo que tenemos para el domingo es que el equipo azul vuelve a ganar. Realmente este equipo nos ha sorprendido. Ha enfrentado la batalla contra el equipo rojo. En estos tres días lo que hemos visto son duelos de relevo. Donde los equipos quedan totalmente empatados en el último puntaje. Lo que hemos visto es que el equipo tanto rojo como azul no se han dejado. Y ahora más que nunca tienen una gran competencia. Hemos podido disfrutar día a día estos duelos de cada equipo. Pues lo que vemos al final lo disfrutamos muchísimo. Sabemos perfectamente. Una de las participantes que nos falta para ir a relevo es la bala de Nikayu. Es impresionante como esta chica en todos los circuitos tiene una gran velocidad. Realmente es una participante del equipo azul muy importante. Hemos podido presenciar en este último puntaje del día de hoy, capítulo 82, cuando Chu y Armada se ha llevado el último punto. Y con esto ha evitado que una de sus compañeras tenga que ir al duelo de eliminación. Ha salvado totalmente al equipo azul del equipo rojo. Tiene que llevar a cabo a sus dos competidoras. Esto es lo que hemos presenciado en este gran capítulo de Echatlón, Estados Unidos. Y lo que veremos el día domingo. No podemos olvidarnos. Va a duelo de eliminación Yamilet y Alejandra. Pero realmente Kenya se termina marchando tanto por lesión como también como una salida de Echatlón por tener el menor puntaje. Echatlón realmente lo toma como una eliminación. Así finalizamos con este avance y resumen de lo que veremos y lo que hemos visto en Echatlón, Estados Unidos. Muchas gracias por ver nuestros videos y apoyar todo nuestro contenido. Adiós.